Ahora en BWIN con BPLUS, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. BWIN. Pues qué partida hace en Champions League? Vuelve y cómo vuelve con un Manchester City FC Barcelona? Pues el fin de semana era cara y cruz. El FC Barcelona pinchó y como pinchó contra el Málaga en el Camp Nou. Manchester City aprovechó el hecho de que el Chelsea había empatado contra Burnley y ganaba 5-0 a Newcastle United y jugó muy bien. Ahora también es cierto, ayuda cuando te pitan un penalti a los 29 segundos. Anita hace 5 días a Edin Dzeko y pues va ganando desde, bueno lo que tardó en tirar el penalti. Mi parte aquí fue 1 minuto 40 segundos. Una vez que ya Edin Dzeko se ha levantado del suelo, le han peinado de nuevo y han puesto el gol en el punto de penalti. Pues eso. Silva, David Silva, cómo juega de veras? Pensamos que jugaba bien cuando jugaba en Valencia, ¿no? Y lo quiso el Real Madrid. Se habló mucho del equipo de fichar para el Real Madrid. Pues es una pérdida para el Real Madrid porque David Silva, desde que ha pisado en Inglaterra, lo ha abordado con el Manchester City. Es evidentísimamente la gran referencia del fútbol del equipo Sky Blue, del equipo de Manchester. Yo diría que los que lo hemos visto con la selección, pues olvídense también de cómo juega en la selección. Es el alma del Manchester City. Kun Agüero pues está saliendo en las últimas temporadas, sobre todo la temporada pasada. Pues luego está rinqueante con lesiones. Pero muchos balones que recibe en buenos lugares Kun Agüero es gracias al juego de David Silva. Y por otro lado, el centrocampo tiene a Nasri, el internacional francés. También tiene su travesura cuando juega. Es muy creativo, aunque quizás un poco más temperamental que David Silva. Y es un chico que necesita mucho balón. Ha vuelto la Copa de África en Tureja ya, que es tan sumamente importante. Es el pilar del centro del campo de Manchester City. Sí, disfrutaron con su victoria cinco goles a cero contra Nucas United. Y en el caso del FC Barcelona, es casi que, me perdón la expresión, coites interruptos. Que ya estaba jugando tan bien, tan bien, disfrutando, disfrutando. Y luego, de repente, se ha cortado la racha cuando menos lo esperaba. Y luego tiene que ya levantarse la moral, porque eso es otra cosa mariposa. La Champions es the big time de Veras. Y necesitará jugar francamente bien si va a sacar un resultado positivo de Manchester. Ah, mis amigos en Bewin quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. Aquí tengo la aplicación y vamos adelante con las cotizaciones. La victoria del Manchester City paga tres euros cuarenta. Tres cuarenta. Me paga mucho. Y el empate me paga tres euros cincuenta. Tres cuarenta la victoria, tres cincuenta el empate. Y Bewin tiene FC Barcelona como favorito, porque su victoria paga dos quince. Y estoy imaginando ya a los ingleses apostando mucho a tres euros cuarenta a favor de Manchester City y su victoria. Y tres cincuenta el empate. Ahora, hay un bono aquí que nos ofrece nuestros amigos de Bewin. Y decir, si apostamos a favor del Barça y gana el Manchester City, nos devuelve el dinero. Así cualquiera, ¿verdad? Nos solamente pierdes en el caso que empatan. Pues yo voy a coger ese bono, de verdad. Yo voy a apostar a favor del Barça, que paga dos euros quince. Si gana el City, me devuelven el dinero. Solo pierdo si empatan. Pues esto, amigos, lo voy a apostar.